¡Epa! 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 Hablas en el rojo Y ahora están los chavos que solicitaban reggaetón ¡Manos arriba las manos! Para los que estamos solicitando reggaetón, señores Vamos a ver qué tal ven estos temas Solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, 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 no No, no, no Oigan, no, no Oigan, no, no No puedo hacer mejor que yo No, no, no No puedo hacer tu palo y así Dios, 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 Dios No, 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 no Y vuelve a mi amor No, 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 no No, no, no No recuerdo lo que hice Eso que te hice no pasó No pasó Y que te